Hey que onda mis chicos estamos en un nuevo video pues estamos en un nuevísimo video, un nuevo video para este canal Bueno mis chicos a petición de mis suscriptores pues traigo este video Sean ustedes bienvenidos a mi canal, sean bienvenidos a este nuevo video Y pues gente aquí estamos con el World Truck de nuevo El World Truck Driven Simulador pues aquí estamos Y pues estamos traiendo, organizando una nueva novedad Pues un nuevo truco para poner la radio, o sea estar manejando con música gente Pues como ustedes saben este sistema todavía no está habilitado Pero nosotros vamos a hacer pues un modo para que se habilite Bueno como saben la radio PX estará disponible en breve dice Y pues nosotros vamos a hacer lo que viene siendo pues un modo para pues Perdón por decir tanto pues Tener lo que viene siendo música Nos vamos a nuestro pues menú principal Nos vamos a nuestro menú principal Y esperamos a que carguen, nos vamos al garaje gente Aquí está todo lo que viene siendo la magia En el garaje, en el garaje está toda la magia gente Pues aquí nos vamos a lo que son los skins de los sonidos Nos vamos a los skins de los sonidos Bueno aquí vamos a usar lo que viene siendo el skin para poner La bocina gente, la bocina Nos vamos a buscar una música que ustedes tengan pues Si me consejo les vale gente Me aseguraría que ustedes Que tengan un mix un poquito grande Por lo menos unos 12 minutos O algo pues para que puedan escuchar más o menos Voy a buscar una música Creo que la tengo por aquí A Dolan, vamos a buscar Dolan, Dolan, Dolan Acá está gente Bueno he encontrado Dolan Pues aquí vamos a poner una Pero la vamos a dejar un poquito Nada más por sistemas de copyright Vamos a poner, no es justo Vamos aquí, no es justo Design en el enox Y ahí Valven gente Bueno aquí le damos para atrás A la flechita de atrás Para que pues se les guarde los cambios Si no le dan a la flechita de atrás Pues no se les guarda los cambios Y ahí es el problema Ahí es el problema Le damos para atrás Va a cargar la pantalla principal Que nos carga siempre al inicio Cuando entramos al juego Vamos aquí Y ya va a cargar Y le damos driver Hoy si le damos driver Y pues ahí nos vamos a la pantalla Y si voy a pausar un poquito el video Para pues que nos les haga tan grande el video Bueno gente Una vez estando aquí Para que vean que si está encendido el camión Pues solo tienen que presionarle aquí Ahorita Debo presionar en 3, 2, 1 Ahí para que oigan la música Oigan la música Yo la voy a cambiar ahorita Por sistemas de copyright Pero así les funcionará Tengo otro modo Ahorita los enseño Ahorita, ahorita, ahorita Bueno gente Para el segundo modo Van a necesitar lo que viene siendo Su pues música Música Nos vamos a Samsung Bueno en mi teléfono es Samsung Nos vamos a música Yo voy a poner lo que viene siendo esta música Voy a poner esa música Por sistemas de copyright Que esta no tiene copyright Bueno una vez Nos salimos Dejamos reproduciendo eso Nos salimos Y nos venimos acá a la ventana Pues De Y la pausamos La pausamos gente La pausamos Bueno ahí la dejamos pausada Voy a apagar el wifi La dejamos pausada Y nos metemos al juego Yo cuando ya esté en el juego Pues Yo les Les explicaré Porque ahorita voy a cortar el video Para que no se les haga tan largo Bueno pues gente Una vez estando aquí Le damos a drive Y pues esperamos A que O sea Que transcurra siempre Asegúrense Que vaya la Música Aquí arriba En segundo plano Gente Bueno Voy a pausar un poquito el video Bueno A lo mejor no lo voy a pausar Quiero decirles De que si no le funciona El modo 1 Pues Este modo fijo Le va a funcionar Y no va a tener nada Que pues Eh Tocar lo que viene siendo La bocina gente Quiero decirte Que si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que así Seamos una gran comunidad Ya vamos a llegar A los Dos mil Suscriptores gente Ya vamos a llegar A los dos mil suscriptores Así que únete Únete a la comunidad De Alex Alex señores Pues aquí yo vengo Trajendo pues Lo que viene siendo Noticias de estos Grandesísimos huevos De simulación Y pues gente Aquí Para que vean Que yo traigo mods Pues se les podría decir mods No que solo son Pues unas ideas Para que así puedas Utilizar lo que viene siendo El War Truck Con pues Con música Casi con la radio Pues que Ahorita no está disponible Pero si hay unos modos Pues para Jugar con música Que es lo más divertido Gente Bueno una vez Estando acá Normal Vamos Bueno Vamos a arrancar Yo voy a bajarle un poquito Pues el volumen Aquí Bueno Lo vamos a poner aquí Porque aquí casi no se escucha Bueno Aquí lo vamos a poner Le voy a subir un poquito El volumen Vamos a ver Y luego venimos a Pues a reproducir Gente Lo vamos a poner aquí Venimos Bajamos esto Reproducimos la música Y así sonaría Pues gente Ahora si Yo subo un bajo el volumen Para que me escuchen bien ¡Gracias! Bueno gente Esto sería el segundo modo Espero les haya funcionado Y dejen su buenísimo like Pues esto ha sido todo Por el video gente Y dejen su buenísimo like Y suscríbanse Hasta luego